Bien, pues estamos pescando aquí en Simapan Estamos arreglando Un Flick Shake Con un este Con un Trick Worm Ajá Y estamos probando una caña Nueva Curiosamente Spinning de microguías Podemos ver las guías Son 10 guías Y las puntas que son super chiquitas Ajá Y las dos primeras guías Que parecieran destorcedoras Para cuando sale en espiral La caña Estas dos Al parecer Reducen la fricción de la caña No da tanto recorrido a la línea entre las anillas Y hace que uno tenga unos Lances un poco más lejos Y tiene una sensibilidad Muy buena la caña de estar las microguías pegadas Directo al blank Entonces Es una caña que está funcionando Bastante bien Ahorita vamos a trabajar el Flick Shake Es una caña de 6 a 14 libras Es una medium Y la acción Y la acción es extra fast Entonces esta caña Me permite trabajar este tipo de señuelos Dejándolo hundir Y la acción de la punta Responde bastante bien Cuando las dobinas están atacando El señuelo Entonces es una nueva opción de cañas Que tenemos en En el mercado Y bueno pues Les recomiendo que Alguna vez tienen la oportunidad De pescar con una de ellas Lo hagan Y adquieran una Porque está bastante bien Vamos a seguir pescando Aquí en Simapan Estamos probando aquí La cañita de microguías Es una caña spinning de microguías Que hizo Yamasaki Estamos dejando hundir Un arreglo neco Para trabajarla aquí suavecito Con tironcitos Las microguías han trabajado bastante bien Ahí está Ahorita que estamos probando también la caña El desempeño de la caña Ahí con las microguías La sensación De como trabaja el señuelo Y todo es bastante buena Y ahí viene una lobinita Una buena lovina De aquí de Simapan Pescada aquí con Con la caña de microguías De Héctor Y bueno se las mostramos ahí la lobinita Y vamos a regresarla Vamos padre